En esta actividad vamos a aprender sobre el tamaño, la composición y la forma de los virus. Los virus son agentes infecciosos subcelulares, es decir, más pequeños y sencillos que las células. La mayoría de ellos, al menos los que afectan a los animales, solo son visibles con el microscopio electrónico, ya que su tamaño oscila entre 20 nanómetros, como por ejemplo los picornavirus o los parvovirus, y 300 nanómetros, por ejemplo los poxvirus, los herpesvirus o los paramixovirus. Si el virus tuviera el tamaño de una pulga, una persona tendría el tamaño del monte Everest. Solo poseen un tipo de ácido nucleico, ADN o ARN, pero no ambos. Los denominadores llamaremos virus ADN o virus ARN, respectivamente. Tanto el ADN como el ARN pueden ser de una sola hebra o monocatenario, o de dos hebras o bicatenario. Alrededor del ácido nucleico hay siempre una cubierta proteica que lo protege, ya que si no se degradaría rápidamente. Esta cubierta proteica se llama cápsida y está formada por subunidades llamadas capsómeros. Algunos virus están además rodeados de una envoltura lipídica, procedente de la célula hospedadora. La mayoría de las proteínas insertadas en la envoltura están codificadas por el genoma vírico y se suelen agrupar en unas prominencias llamadas peplómeros. Los virus con envoltura se denominan virus envueltos y los que no la tienen virus desnudos. Debido a su simplicidad, especialmente por poseer solo un tipo de ácido nucleico, son parásitos intracelulares obligados, que deben infectar células vivas que les proporcionan los compuestos que les faltan para completar su ciclo biológico. Por tanto, el ciclo vírico se compone de dos fases. Una extracelular, llamada virión o partícula vírica, metabólicamente inerte. Y otra intracelular, para completar su ciclo de replicación, en la que produce el efecto patogénico. Algunos virus pueden prescindir de la fase extracelular, ya que pueden propagarse de célula a célula sin salir al exterior, pero ningún virus puede prescindir de la fase intracelular. Por último, no son sensibles a los antibióticos. Sorprendentemente, si ponemos las proteínas de la cápsida de un virus en las condiciones adecuadas, se reúnen espontáneamente para formarla. Puede adquirir diferentes formas, típica de cada familia de virus. Una de estas formas es el icosaedro, que constituye una solución física a un problema biológico, ya que el icosaedro es la figura geométrica que incorpora el máximo volumen con una superficie mínima. Por tanto, con un número bajo de proteínas, se puede alojar en el interior un genoma relativamente grande. Muchas veces se aprecia como una figura redondeada, casi esférica. En realidad, si lo pensamos bien, un balón de fútbol es un icosaedro, con los vértices representados por los parches pentagonales y las caras por los hexagonales. Todos los virus animales desnudos tienen simetría icosaédrica. En otras ocasiones, la cápsida es helicoidal o en forma de hélice. En los virus animales, las cápsidas helicoidales rodean muy íntimamente al genoma vírico, siempre de tipo ARN, y en virus con envoltura, y se llaman nucleocapsidas. Finalmente, otros virus animales no tienen una forma concreta y se dice que son complejos o amorfos. No olvides que los virus son parásitos intracelulares obligados, con un solo tipo de ácido nucleico, protegido por proteínas y a veces por lípidos. Son muy pequeños y su cápsida puede adoptar tres formas principales, icosaédrica, helicoidal y amorfa. Además, no se pueden tratar con antibióticos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!